El sniffing es una técnica de hacking utilizada para interceptar y capturar tráfico que circula a través de una red de computadoras. Básicamente consiste en escuchar la comunicación entre dispositivos en la red sin que los usuarios lo sepan. Pero espera, si bien esto puede sonar malo y un poco turbio, la realidad es que es legítimo y hace parte de la recopilación semipasiva de información, debido a que su impacto es completamente nulo en los dispositivos que se están analizando. De hecho, los administradores de red lo usan para monitorear y diagnosticar problemas de red. Una de las herramientas más usadas que entra en esta técnica de hacking es Wireshark, la cual es una herramienta muy poderosa y especialmente gráfica que te ayudará a analizar y capturar tráfico en la red. Pero lo que muy poco se habla es que también existen herramientas no tan gráficas pero igual de poderosas, especialmente para los apasionados por la línea de comandos en Linux llamada tcp-dump. Ambas herramientas las miraremos el día de hoy, así que quédate hasta el final. Y bueno, estamos aquí con una máquina virtual de Kali Linux, la cual he venido usando en diferentes videos que he hecho anteriormente con otras herramientas. Aquí vamos a observar la herramienta de Wireshark y de tcp-dump. Si ustedes se preguntan si pueden usar Wireshark en otro sistema operativo como lo vendría siendo Windows, pues déjenme decirles que sí lo pueden hacer y pueden instalar esta herramienta en su sistema operativo. Sin embargo, cuando ustedes instalan Kali Linux, esta herramienta ya les viene dentro del sistema operativo como igualmente tcp-dump. Obviamente con la segunda herramienta es muy difícil que ustedes la hagan funcionar en Windows porque esta herramienta ya es por línea de comandos, o sea que solo funciona bajo comandos Linux. Ahora bien, vamos a abrir la herramienta de Wireshark para ver cómo nos podemos ayudar y apoyar en ella para detectar paquetes en la red. Vamos a por aquí y le vamos a colocar Wireshark. Una vez estemos dentro de la herramienta, lo primero que vamos a encontrar es las interfaces que tenemos disponibles para igualmente analizar. En este caso tenemos la interfaz de Bluetooth, tenemos la interfaz de internet, tenemos otras interfaces como lo vienen siendo Any y tenemos la de Loopback, que es la interfaz que contiene la máquina virtual como tal. En este caso nosotros nos vamos a centrar en la de Ethernet, que es la más usada. Cabe recalcar que si bien podemos hacer este análisis de red en una red, por ejemplo, corporativa en donde hay varios computadores, como por ejemplo en una empresa o en un colegio. En este caso vamos a hacer el ejemplo con páginas de internet. Como ustedes saben las páginas de internet igualmente están alojadas en alguna computadora virtual por ahí, pero que sin embargo no conocemos. Entonces vamos a hacer este ejemplo con internet como tal. Vamos a darle doble clic en el TH0 y una vez estamos dentro vamos a encontrar lo siguiente. Lo que vamos a observar es que como no estamos haciendo contacto, con internet o con algún navegador, pues no vamos a interceptar ningún paquete. Sin embargo, como yo tengo abierta una ventana de Mozilla, ya me están empezando a llegar diferentes paquetes. Pero cuando yo empiezo a interactuar con algunas páginas web, vamos a ver mucha más información. Por ejemplo, voy a darle aquí en Kali Tools y también voy a darle en diferentes opciones, como por ejemplo en Map y me voy a mover acá a Kali Forums y le doy aquí en Rules y le doy aquí en Kali NetHunter y por ejemplo le doy por aquí en Recomended, en ARM, en móvil y así puede interactuar con la página web y todo este tráfico lo va a ir capturando la herramienta de Wireshark. Así que una vez yo ya esté convencido de que el tráfico que tengo es suficiente, simplemente escondo la ventana del navegador y le doy en parar. Y ya tengo diferentes paquetes los cuales puedo analizar. De primerazo lo que vamos a tener es algunas columnas las cuales ustedes deben conocer algo muy básico e importante y muy muy importante es los protocolos. Recuerden que los protocolos sean reglas de internet que hacen que exista esta comunicación. Dentro de esos protocolos podemos encontrar algunos muy famosos como lo viene siendo el DNS, el TCP, el HTTP y entre otros. Todos estos protocolos cumplen alguna función y es muy importante conocerlos para saber qué función nos trae y cómo podemos hacer de esas funciones o esa data que nos trae cada protocolo. Puedes hacerla útil para nuestra investigación sobre ciberseguridad. La herramienta nos trae también algunos columnas como viene siendo el tiempo, el origen, el destino de alguna información que puede ser importante para como les vengo diciendo ese análisis. Sin embargo obviamente no me voy a poner a buscar en todo este cantidad de tráfico, en esta cantidad de paquetes. Cada colorcito recuerden que es un paquete. No voy a poner a investigar en todo este paquete, en todo este tráfico, perdón, lo que yo necesito. Sencillamente voy a filtrar por el protocolo que me es importante para mí. Por ejemplo el DNS. Y aquí están todos los paquetes que se han interceptado con ese protocolo DNS. A continuación tenemos uno por aquí que viene siendo este y en la parte inferior como pueden ver nosotros podemos ver muchísima más información relacionada a ese protocolo en específico. En la parte derecha en donde estoy indicando nosotros vamos a encontrar lo que vendría siendo el código hexadecimal como realmente se envía la información en internet. Aquí lo podemos encontrar en formato hexadecimal pero realmente esto se pasa en formato binario que realmente es una cadena como ustedes saben de ceros y unos que sin esta traducción es realmente difícil de entender. Y aún así en este formato hexadecimal pues también es imposible de entender. Sin embargo cuando vamos a la parte izquierda encontramos lo realmente interesante y lo que nos importa. Como podemos ver cuando yo le doy clic en alguno de estos cositas que tenemos aquí o capas que vendrían siendo esto se nos hace señalamiento en acá en el código o formato hexadecimal a que pertenece. Por ejemplo este a los primeros dígitos, este a los dígitos del medio y esta sería prácticamente la parte final de ese formato. Realmente lo que nos interesa es acá está el DNS o el Domain Name System que en este caso pues nosotros tenemos diferente información que si bien nos puede resultar útil alguna de esta información sencillamente es informativa. Vamos a irnos a la parte de queries y aquí podemos encontrar la información que nosotros realmente necesitamos. Como viene siendo el tipo de petición que se está realizando en este caso de tipo A que lo que nos quiere decir es que nosotros estamos accediendo a una página en internet. Pero para que ustedes me entiendan mejor lo que vendría haciendo lo llamamos la petición y la respuesta. Petición es todo lo que sale desde mi computadora hacia la internet y respuesta es todo lo que llega desde internet o desde esa página web a mi computadora. Aquí tenemos dos flechas, la flecha de inicio que viene siendo la de la petición, aquí en la parte NO la podemos ver y en la parte de abajo está otra flechita que viene siendo la de respuesta que es lo que internet me responde a mí. Igualmente tenemos la información como les venía comentando, el código en formato hexadecimal y por acá en el DNS o en el Domain Name System igualmente en la parte de queries tenemos lo que vendría siendo la respuesta como tal. Igualmente tenemos por aquí al parecer una página web que es la que hemos consultado y también nos trae que vendría siendo de tipo A o sea de tipo lo que nos traería principalmente la página web y por acá también tendríamos algo muy importante que vienen siendo las answers o respuestas que vendría siendo como tal la IP de esa página a donde estamos accediendo. Que como ustedes saben esa dirección IP es muy importante para hacer el análisis que nosotros querramos ya sea de puertos, de vulnerabilidades y demás. Realmente aquí el DNS lo que nos quiere decir simplemente es que nosotros accedemos a una página web pero prácticamente por debajo estamos accediendo a una dirección IP en particular. Eso sería por la parte del protocolo DNS. Sin embargo ustedes pueden consultar otros protocolos como viene siendo el HTTP. Por el momento en el protocolo HTTP nosotros no encontramos absolutamente nada. Podemos utilizar otro que vendría siendo el TCP y por acá también tenemos varios paquetes con los cuales nosotros podemos empezar a analizar y observar información que nosotros necesitemos. Como por ejemplo este de aquí. Voy a escoger uno al azar. Obviamente miren que tenemos un código en formato hexadecimal mucho más amplio. Por aquí también tenemos la capa de TLS y aquí también tenemos la capa del protocolo Transmission Control Protocol que viene a darnos a evidencia algunos puertos con los cuales nosotros podemos empezar a hacer un análisis un poco más detallado. Todo esto como les vengo comentando no es posible si ustedes no entienden el tema de protocolos. Así que es muy necesario que ustedes puedan darse una repasadita al tema de protocolos si no los comprenden de la manera más sencilla y simple posible. Esto como les vengo comentando es un ejemplo de cómo ustedes pueden interactuar en una red. En este caso estamos haciendo con una computadora de una página web en particular pero como les vengo comentando si ustedes hacen esto mismo en una red corporativa, en una red de empresa o en una red de colegio van a poder interceptar el tráfico de otras computadoras. Ahora bien vamos a hacer el cierre de esta herramienta de Wireshark y vamos a proceder a hacer lo mismo pero con otra herramienta como lo vendría siendo TCP Dump. Como les venía diciendo la herramienta de TCP Dump no es tan gráfica como Wireshark entonces para ella nosotros vamos a necesitar abrir la línea de comandos. Entonces vamos a proceder a darle un poquito más de zoom a la ventana de la línea de comandos para que miremos y detallemos de mejor forma los comandos que voy a usar para mirar esta herramienta. Esta herramienta también viene incorporada dentro de Kali Linux así que no hay necesidad de que ustedes la instalen. Sin embargo si es necesario recordarles que para abrir esta herramienta y hacer uso de la misma ustedes tienen que registrarse con el usuario sudo porque al ser una herramienta de interceptación de tráfico y Kali Linux siempre pide la contraseña del usuario para poder hacer uso de ella. Así que lo primero que vamos a hacer es observar los las interfaces que tiene esta herramienta. TCP Dump sudo TCP Dump y le vamos a dar menos de aquí nos pide la clave le damos la clave y aquí tenemos igualmente las interfaces que hace rato miramos en Wireshark. De hecho vamos a abrir Wireshark para ir comparando todo este tema. Como pueden ver aquí están las interfaces en Wireshark. Sí, aquí están las interfaces en Wireshark y aquí están las interfaces en tcdump. Ahora sí vamos a interceptar el tráfico que hagamos igualmente con internet. Vamos a darle en sudo igualmente tcpdump. Le damos menos y y escogemos la interfaz de que pertenece a internet que viene siendo ethernet o eth0 le damos enter y listo aquí ya está lista para interceptar el tráfico. Apenas nosotros iniciemos en una página y empecemos a interactuar vamos a observar que tcpdump empieza a interceptar el tráfico. Simplemente damos control c para parar el tráfico y vemos que nos ha capturado 2256 paquetes. Obviamente una cantidad extremadamente abrumadora que realmente si no sabemos filtrarla pues nos va a costar muchísimo analizarla. Así que pues para este caso en particular vamos a hacer un proceso que a mí en lo personal me gusta bastante y es realizar la captura de este paquete de estos paquetes y guardarlo en un archivo en particular para después yo poder hacer el respectivo análisis. Entonces vamos a hacer lo siguiente la mosudo tcpdump menos i perdón menos i eth0 y le vamos a dar en menos w. en este caso lo voy a guardar en el escritorio desktop y le voy a colocar el nombre que se llame package package.pickup. Pickup es una extensión de un archivo que el cual yo lo puedo abrir fácilmente con Wireshark en caso de que yo lo necesite. Ahorita vamos a hacer el ejemplo de ello. Entonces le damos aquí enter y vamos a empezar a hacer tráfico para que todo eso se guarde. Aquí ya él debe estar guardándolo por eso pues no me lo muestra ahorita como no lo mostró hace un momento. Y digamos que listo. Yo ya estoy listo para esto. Le damos en control c y listo. Ahí ha obtenido 2925 paquetes y si vamos al escritorio. Aquí está package.pickup. Este archivo también lo podemos abrir con Wireshark. Esperen un momento. Le damos aquí en parar. Le damos en continuo sin guardar y como pueden ver aquí está el tráfico que acabé de hacer con la herramienta otra de tcp dump. Igualmente lo puedo filtrar. En este caso tenemos varios paquetes con tcp así que vamos a usar eso para filtrar en nuestro archivo. En nuestra herramienta de tcdump, perdón. Y en nuestro archivo también. Entonces vamos a entrar en primera instancia al escritorio desktop. Una vez dentro de él hacemos un ls. Ahí está nuestro archivo package.pickup. Y vamos a proceder a hacer el filtro que nosotros necesitamos. Por ejemplo, sudo tcp dump menos n puerto 53, por ejemplo, menos b, menos b, menos r y package.pickup. Y aquí también hemos filtrado todos esos paquetes que la herramienta los logró interceptar con la diferencia de que todos estos paquetes pertenecen al puerto 53. Obviamente esta herramienta tiene muchísimos más comandos. Realmente es tan amplia como lo viene diciendo Wireshark. Pero como les vengo comentando, esto es solo para personas que se sientan más cómodas con la línea de comandos que con la interfaz gráfica que nos ofrece Wireshark. En lo particular es muy recomendable que utilicemos Wireshark en los casos especialmente donde estemos iniciando en este tema de la interceptación y análisis de paquetes. Pero en un momento dado, si ustedes carecen de esta parte gráfica, sencillamente con DNS dump, pueden hacer todo este proceso. Espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.